El Intendente Municipal y nuestro Gabinete, obviamente, hicimos un análisis de lo que fue el cierre de la discusión de recomposición salarial para nuestros empleados municipales en el día de ayer con los dos gremios que representan a los trabajadores. La verdad que fue una jornada muy positiva porque pudimos lograr un acuerdo que beneficia de manera importante a los trabajadores municipales la mejora o recomposición salarial para ellos va a ser del 29% a lo largo del año en tres cuotas a iniciarse en el mes de marzo y posteriormente en mayo y en agosto las restantes cifras, con lo cual para nosotros es un orgullo poder recomponer estos salarios que son salarios que si bien en un comparativo con la provincia de Buenos Aires con los demás empleados es un sueldo que está en mejores condiciones, sabemos que son sueldos al menos lo de las más bajas categorías que son sueldos muy bajos, los cuales tenemos que estar dándole una mano, actualizándolos para que nuestro trabajador municipal pueda con su familia, poder vivir dignamente. Nosotros cuando asumimos dijimos que nuestro compromiso era la de revalorizar la tarea del empleado municipal y en un trabajo conjunto con los gremios los estamos llevando a cabo. Los gremios aportan su diálogo permanente para plantearnos situaciones y nosotros en esa mesa de diálogo tratamos de resolver y cuando llegan las paritarias ponemos lo mejor de nosotros para que los sueldos de los empleados municipales tengan el poder adquisitivo que debe tener todo sueldo de un trabajador. Así que vamos a seguir trabajando en ese sentido. Nosotros siempre decimos lo mismo, más que palabras son hechos, lo dijimos el día que asumimos que contábamos con el trabajador municipal, que poníamos el contador en cero, que de ahí en adelante cambiaba la cosa y los trabajadores municipales lo entendieron, nos acompañaron en ese cambio, son el brazo ejecutor de nuestras políticas que están cambiando a Chacabuco, que están prestando mejores servicios, así que nosotros nos encontramos en el derecho y en el deber de reconocerlo. No sólo lo hacemos con las recomposiciones salariales, que han sido muy importantes, vale recordar que el año pasado actualizamos los salarios en un 38%, este año en un 29%, con lo cual es una cifra que mejora notablemente estos haberes, pero también hemos empezado empezado a trabajar en otros aspectos. Hemos puesto en funcionamiento una capacitación para agentes de tránsito, con lo cual estamos dignificando y llevando conocimiento al empleado municipal que va a trabajar en esa área. Dimos inicio este año un curso para maquinistas viales, no sólo para nuevos maquinistas viales que necesitaremos, sino también para los actuales, para que cada uno de ellos tenga acceso a nuevos conocimientos. Ahora junto con el área de educación estamos trabajando para que los empleados del municipio que no sepan leer ni escribir o no tengan los conocimientos básicos, puedan acceder a ellos, se van a abrir clases seguramente o en el corralón municipal o en otro lugar, pero van a empezar a funcionar clases para que nuestros empleados accedan a los conocimientos que por otras circunstancias no han podido acceder en su infancia, así que vamos a trabajar para que ellos accedan a esos conocimientos. En la medida de lo posible hemos llegado a cada una de las áreas con la indumentaria necesaria de seguridad y para poder trabajar en condiciones normales, esto hacía mucho que no pasaba en nuestro municipio. Hemos puesto en funcionamiento toda y cada una de las maquinarias con las que contamos en el municipio para que ellos puedan trabajar dignamente, para que no sientan que se ganan en sueldo estando de gusto, sino que la máquina que ellos manejan está en funcionamiento y pueden trabajar y así el vecino de Chacabuco los reconoce como un trabajador más. Antes nosotros notábamos que había diferencia entre un trabajador municipal y un trabajador del sector privado, la gente veía que la gente que trabajaba en el sector privado tenía un buen concepto y el empleado municipal era mal visto, nosotros hoy eso lo hemos cambiado, el trabajador municipal ha recuperado la dignidad gracias a este gobierno que lejos de lo que decía el justicialismo de Chacabuco, de que íbamos a llegar para despedir gente, de que íbamos a llegar para perseguir al empleado municipal, de que íbamos a llegar para perseguir a quien pensara distinto, lejos de eso le hemos puesto la mano en el hombro al trabajador, el trabajador nos ha puesto su mano en el hombro y nos está acompañando en este cambio que Chacabuco necesitaba, así que nosotros estamos muy contentos con esta recomposición salarial que bien merecido tienen los empleados y que nosotros, como hicimos el año pasado, depositamos nuestra confianza en contar con su trabajo para que los vecinos vean mejores servicios, nos acompañen con el pago de las tasas y así poder ir de a poco cambiando a Chacabuco como Chacabuco se merece.